Gracias. 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 Lo que hemos mostrado a los agentes anestésicos, lo que Kitchen, donde el Safe인 Hz muestra aparato una experiencia de la AstraZeneca que puede prevenir la conducción del impulso de un Nervo Cívico gedronga un tiempo específico. Y su valor es también para la potencia de la droga individual. lo que es un problema diferencial aquí los genes refieren de su sensibilidad a los agentes de área específico en cuanto al gran mejor de su prima, su función y si hay presencia o no de gerina podemos ver también que su problema diferencial es de definición del bloqueo pasando por el siguiente otro paso de tratación esto es importante que sepan el bloqueo de la área diferencial o el bloqueo dual no es inédito si piense de su sensibilidad a los agentes de acuerdo al diálogo de su prima que vamos a ver después la más gruesa, más oleada, más que se abre, más que se apertura a la presencia no de gerina cuáles producen imágenes, el tipo de nerviosos, quiénes, no y de acuerdo a las funciones que realizan cada una de las primas todas estas tres características son importantes porque de acuerdo a esto se va a producir el bloqueo de la área diferencial van a ver por qué va el motor, si es sustentivo, si es simpático de acuerdo van a ver cuál actúa más rápido, cuál actúa más lento, cuál se queda en los resistores cuál tiene más data, más tiempo de uso, cuál tiene menos tiempo de uso y demás si es un cierto orden, vale menos entonces, la subinatación son por las fibras beta la pérdida del dolor y de la pérdida de la temperatura son por las fibras C y A D la pérdida de los refrescos músculos eléctricos son por las fibras A D y la pérdida del movimiento mayor y de la pérdida de la flexibilidad y presión son por las fibras A y beta y la pérdida del movimiento mayor y de la pérdida de la flexibilidad y presión son por las fibras A y beta entonces, lo que nosotros hacemos una anestesia que hacemos el peso racial es una anestesia gira una pérdida global, lo primero que va a ver es que vasodilatación después va a haber pérdida de dolor y temperatura ¿por qué? porque ya la paciente le va a decir señora va a sentir como un miguelo de los pies señora va a sentir como un pollo, va a sentir la pesada la pierda, va a decirlo en la situación va a caer a la anestesia gira luego le va a decir va a haber pérdida de dolor a temperatura ella va a poder mover el pie pero le vamos a intentar porque el calmo va a sentir dolor a la temperatura depende la fibra cual es normalmente la fibra C o la A D la cama son aquellas que son los últimos riesgos en despolarizarse por lo que cuando uno hace la anestesia dice le pongo un poquito de líquido va a sentir el líquido, suñora frío pero dolor no va a sentir porque la sensación de temperatura sí la va a sentir va a despedir el reflejo por un minuto estelético no va a poder levantar el pie para arriba motilidad y presión no va a poder mover vamos a hacer presión sobre el muro y no va a haber ni dolor ni sensación de toque y demás pero, pero, pero cae en mencionar que ningún cuerpo ni una boca y le digo porque no siempre viene este bloqueo de volar diferencial esto es lo que nos dice en los libros pero en toda mi experiencia que he tenido en los libros que llevan más de 5 años en su especialidad yo rara vez he visto este bloqueo que vaya directamente como dice el libro pero por ejemplo el segundo caso que es la pérdida de dolor de temperatura yo lo observo en el quinto paso lo último que es decir cuando pasan después de 3 a 5 minutos recibo yo esa pérdida de la temperatura dolor sí pero la temperatura casi es lo último también cuando se hace anestesia la quidia si por ejemplo las mujeres le colocan la zona poli para controlar la diuresis o para evitar la anestesia conductiva normalmente por la que ella hace el globo vesical por eso ellos se dejan la zona a lo otro día este hacemos la anestesia pero los labios mayores son los últimos de lo que hacen porque cuando las separan los labios mayores le colocó la zona poli o le colocan frío ella hace una sensación de la cara como hemos dicho que el dolor no hay pero la sensación de temperatura se existe es diferente de dolor a temperatura entonces cuando el dolor va a frío pone en la cara a la línea sentir algo líquido, algo frío entonces esa sensación la tiene el dolor y es lo que estamos hablando que es la segunda parte y eso recibo lo veo en la quinta parte la segunda parte luego medicina 2 maduro es cuadro pero esto es lo que nos dicen los libros esto es lo que están en los libros pero no es gráficamente como parece pero cuando me pregunten el bloqueo dolor rural o el bloqueo diferencial por donde empieza lo que empieza por la vasodigratación pérdida de la temperatura dolor y más lo que es la fibra nerviosa lo que es la fibra nerviosa lo que es la fibra nerviosa tiene un diámetro de 2 a 5 migras tiene un diámetro de 5 a 12 migras la fibra gamma la fibra gamma de motora la fibra nerviosa eléctrica posee un diámetro de 3 a 6 migras y la fibra A negra el dolor del tacto y desde la temperatura tiene un diámetro de 2 a 5 migras la fibra B la ortodológica pregarional tiene un diámetro de menos 3 centímetros son menores de 3 migras y la fibra C de 0,2 a 1,4 de diámetro son ortodológicas de esposa peorral como con la especificación de la fibra la fibra pero primero los alintesicos los calestocitos es un alintesico y de una y de un una cadeta de dragón que se conectaba en un grupo amino estos dos estos dos son un enlace amino o amida esta es la amida y aquí encontramos los amino son la ocaína pesocaína ocaína tetracaína y cloropocaína y en el grupo aminoamida están la ocaína 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 y en su lugar de inyección y bien un ratito por qué es importante saber la anterior diapos de la de esos grupos aminoamida y aminoéteres que sean y que sean ocaína 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 y que ocaína ocaína y el Ustedes, por ejemplo, tienen una metabolización estuática. Y la mayoría de las familias de abuelos es una enfermedad plasmática. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces la anestesia, que es la hidrocaína, la hidrocaína, viene justamente en ejército. Sinéticamente ambas producen una anestesia local muy profunda, sin mayor absorción, pero la respiración y la forma de absorción hace que sea menos. ¿Como está en el primer de la anestesia local que se detecta? ¿Como está en el primer de las anestesia local? ¿La cocaína? ¿La cocaína? ¿Dónde está en el primer de la cocaína? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la mayoría de los municipios locales son vasodilatadores porque mejoran su eficacia y mayor tiempo de duración y las drogas también los pasionan vasodilatadores la droga más particularmente usada es la adrenalina por lo que ayuda a reducir la asunción si puede originar una duración más efectiva y prolongada de la arteria ¿por qué produce la adrenalina mayor para escuchar la energía? ¿por qué? por lo que ayuda a reducir la absorción la terapia de los cuerpos cuando en cada caso se compran un calor un calor de la arteria se acabó y el calor frío y se empieza ese calor no es un ideal y se vuelve frío lo mismo pasa cuando lo hace con la sección con la adrenalina cuando se va a su condición hace que la adrenalina la especie de psicolocal se mantenga ahí que muere más tiempo perfecto que esto se distribuya y se haga tóxico ya y muere la toxicidad cuando lo usamos con epinefrina tenemos más tiempo de duración por ejemplo la especie de psicolocal hidrocaína sin epinefrina dosis máxima tenemos hasta 5 y 10 tenemos más de 10 con epinefrina con epinefrina a los inmensales a las 7 o 8 entonces al tener nosotros estas dosis que realmente pueden saber que con epinefrina al comenzar con epinefrina inundimos la toxicidad mantenemos la adotación de epinefrina ya y eliminamos la calidad de epinefrina la mayoría cruza con epinefrina en la anestesia en muchos hospitales yo aprendí a hacer pero uno vuelve a hacer por ejemplo epinefrina utiliza para hacer las peridurales embarazadas en los hospitales donde yo hice mejor que hacer mupico no es que todo el fraco se lo hace daba mejor calidad analgésica mayor tiempo de duración ya pero cual era el problema que a veces el bloqueo no era no era complejo hemos dicho que la anestesia peridural solamente hay un bloqueo sensitivo con un motor la paciente puede mover tranquilamente la pierna en cambio en la anestesia de laquilia hay bloqueo sensitivo motor y aparte que hay un occipático ya no hay poquitas en relación con la anestesia efectiva 100% pero en la anestesia peridural cuando la estamos haciendo a veces nosotros lo que ocasionamos es antimeterno mucho aire con la técnica repito que es un aire y dentro del espacio peridural se forman grumos de aire donde esta rueda puede apoyarse a la raíz del Dios y esa no ser impregnada por la anestesia y colocamos un porte en cierta parte y va a traer el grito al cielo pero le hace el porte aca y va a estar todo normal eso se llama anestesia en cuadro del ajedrez y pasa unas 3 a 100 pacientes embarazadas en la peridural pero la anestesia europeo si es privada le vamos a arreglar no hacer peridural porque va a decir el cinecologo que la anestesia mal la paciente va a decir no ya no quiero que la anestesia no hizo doler pero nosotros directamente le vamos a hacer la anestesia aquí porque pasa o hacer una combinada que cuando son las pacientes es muy sensible a todos mire señora yo le voy a hacer las dos técnicas una raquilla y una sin cateter peridural para poner un dolor o acuerato vamos a traer una lejos por por el cateter y va a exceder obviamente para eso hay que pagar madre porque la gente casi no le gusta pagar uno a menos una así que la hacemos acá pero volviendo a tener se usa mucho o a sus constructores o mucho o ayudando desde la anestesia local para diminuir la toxicidad para meter el periodo de latencia y para mejorar la calidad de la anestesia por la cantidad del bloqueo son esas tres características dividir la toxicidad aumentar el tiempo de la anestesia duración de la anestesia y mejorar la cantidad de la anestesia claro de la anestesia no se puede utilizar cuando hay cuando existe cuando existe cuando existe insinio biocartica asinia patriarca cuando hay hipertensivos pacientes hipertensos también en una insuficiencia en una anestesia de los anestesia o si no también en una anestesia regional y bravidosa no se puede usar a miedo la violencia ¿qué es? en las partes hurtales con mi padre con los dedos y el labio y el labio. ¿Y el armado? Sí. Bueno. ¿Cuáles son las partes de Italia de los muertos? ¿Cuáles son las partes de Italia? ¿Cuáles son las partes del estado? ¿Cuáles son las partes que se han perdido la visita de Italia? o te gozan por pasarle mi herrita porque ahí no más el labio mayor y mi hermana y mi hermana peor el pecho el pecho de todo el recurso de su madre lo desgraciado a él lo hace por eso y aparte de tal estado de mi vida podrá el pecho de mi vida el papel de la JUP de DPH ha salido en el bloqueo de los que bueno, tiene una un MMS de Pinerrida en un público de Pinerrida que me estás hablando cuánto microranco viene de un pobre Hernán con el occidentina 5% le digaan en el todo Gracias. 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 Ehren��vent puesto no. Gracias. No es tan altos que pueden volverlo. a mandar risas de unaarnicita coming in. A verlo. bra, vea, vaos, no puede volver a usar ya, no puede volverla a aguantar su procedimiento, así que enird what terms our natural Killbirds incredible. Así que yo lo enveno a va a seguir siendoコaltro 100 mg. no voy a pasar a 200 óxidos y voy a tener más para poder dividir, porque más el estudio supone que el efecto, el tiempo va a ser menor pero va a tener la necesidad local que yo necesito si no voy a tratar, no sé cómo es grande algo que va a saturar, pero si son muy malos, no les va a dar el tiempo porque acá los niños recientes se cargan para saturar pero si son muy hábiles contribuir esa hidrocaína al 2% al 1% le da perfectamente para hacer y van a tener el doble de doble y además no sé si se la va a enseñar a buscar hidrocaína pero si conseguimos chanchos, cuando traen una clase le pueden hacer como entrar desde piel a hacer el abanico en una sola función para que puedan saturar rápido lo podemos hacer porque no hay ningún problema o también hacer hidrocaína o si dame ahora que se parezca al mal el borde o sea, tranquilamente se puede hacer hidrocaína digital y bloquear el dedo para sacar uñas eso es lo que van a hacer siempre los internos ya o también para susturar o también para hospital no sé mucho si se les merece un niño un zoom pero tiene un pico que da con toda la parte digital que dice y aparentemente se lo sucuraron le dio una clavilla pero yo le iba a tratar de salvarse los dedos y me dice lo amputo mejor de una vez lo sacamos pues le digo es un niño le digo como lo va a dar si nada se prende usted le dijo yo es grande le dijo presteo una clavilla poner un clavo quito ya no te acordes además yo le iba a dormir y le dije era el clavito agarró lo decía el clavito le susturó a los costados le colocó su creña y el mar y luego le hizo un plato digital click 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 con esa anestesia el niño lo sacamos y todo no le dolias no le hicimos nada pero pasaron los 30 minutos del bloqueo el niño no podía dejar de evitar el dolor entonces ¿qué le hacían? porque ya no estaba en el servicio ya estaba de alta de pierna el niño no estaba en el servicio de pediatría cuando yo iba a llamar la parada todo el niño pero hicimos la anestesia pero no le dolias nada nosotros no le hicimos nada mal antes de que le ocurren el dolor hay que iniciar la pesa es no esperar cuando ya está entaurado el dolor eso es lo peor que hacen también las personas que vienen migrañas ¿qué es los cambios de clima? cuando la persona que viene migraña viene su aura dolor de cabeza pulsada en la cabeza y demás entonces esos cambios de clima cuando uno sabe que viene ese aura ese dolor o esa picación o esa pulsada en el cerebro hay que tomar que son migrañosos porque a ellos le avisan que le van bien el dolor entonces cuando hay un paciente con la hostilidad con la que se colocan lo primero que aparece es que el adorrecimiento la lengua la lengua pesada sabón metálico comienza a aparecer el ritmo la hipo usada empieza la cabeza se ve grande después de eso empieza a fatiarse a respirar rápido con la boca y demás y viene un paro respiratorio ya convulsión y paro como como ya podemos revertir el cuadro de un proceso para que se colocan primero depende si ha sido espiritual si ha sido tranquilo si ha sido mental o sea todo ha sido muscular si el paciente puede respirar por sí solo o tiene un poco de una respiratoria amostramos oxígeno administramos un celante o anticonximante en este caso el inaxolante y damos oxígeno sobre mentales con máscara facial y podemos ayudarle un poco con el acúm o con una bolsa de preservorio el paciente va a estar dormido nosotros estamos metiendo cada vez medir respirar le estamos metiendo presión para que entre los rumbes convierte que necesite el paciente ahí lo movemos hasta que se le absorba la resistencia por lo cual como hemos dicho tiene una solubilidad mayor y un pk menor y eso hace que actúe rápido y que se le absorba rápido entonces al momento de pasar esa vez digo ay que lo caiga más bien esto me va a durar hasta 30 45 minutos seguramente yo estoy llorando el lente cuando se me respire y demás ya le puse el inaxolante me va a ayudar a que lo confusione me lo deprima que no se fatigue el paciente está respirando como si lo suplemento pero está aparentemente está bien la saturación está bien la saturación no me tiene un cambio pero que pasa cuando voy a estar con el funcionario del paciente ahí ya es cambio de la saturación ahí lo que tengo que hacer yo es esta compradicaria es agarrar el oxígeno meter tubo agarrar esta compradicaria colocar atrofina metido por tubo lo incluo al paciente y si te entra en una sociedad sistémica y demás voy a utilizar qué cosa que me puede revertir una alterificación con anestésico local qué medicamentos puedo usar siempre los medicamentos necesitan de alguien que lo distribuya y lo lleve para que los metabolitos se eliminen proteína proteína qué tiene que ver el carotanto con una anestésico local entonces no se usa el carbonato para que se elimine rápido para que se muera proteína de retos insalador proteína de mi carbonato bien atento al paciente ya lo mismo listo pasa el efecto de todo lo obtuvo al paciente y se acaba se acaba la entusiasicación por el méxico de la vida sencillo saber medicina y que hace falta ya no se usa el efecto es largo de los años menos que va a pasar con la psicología cerrada pero si se usa en la zona el efecto es más corto es más reversible trae menos secuela menos la zona total y eso la droga hidrotrófica antia reina se dice con la cádida vascular ya hemos hablado del carbonato de la proteína de la medición del granoso o las opresiones si la presión cae y la presión de calidad cae podemos usar la medicina para mantener las opresiones normales y la presión de calidad cae eso es bien fíjense a ver este ¿comieres? pronto concluido de la enfermedad es iniciado, la lesión del trabajo solar debe ser evitada, la prueba y el equipo de presentación de la humanidad la teniendo fácilmente imponible y el único tendrán que el tratamiento inmediato es iniciar, solicidad en los individuos locales, el tratamiento de presentación suele enfrentarse en el sitio de la elección, también dejar a ver el signo en los nervios, puede ser un déficit en los recursos, prolongados por computaciones elevadas en especial rato, como la glucoguina observativa, después, de toxicidad, proyección intramurular, por otro país. Muchos elementos tienen posibilidad, aquí lo tenemos, el tema, el raciontáneo, el ticaria, edema, homofepasmo, hipotensión, también edema de alivio, edema hormonal, interés respiratorio y atenta la línea cardíaca, el grupo de aminas son más seguros, pero son conservantes, el grupo de aminas son más seguros, pero son diferentes, como el mentir para el viento y el metafisógeno, el metafisógeno, el metafisógeno, el metafisógeno, originalmente atrás se dijo que los antipsipologales del grupo de aminas son los menores que se encuentran en el delito cerebral, entonces, esto ya puede provocar posibilidades, ¿cómo prevé? ¿Se evita la prueba específica del paciente con una historia anterior de ocasión? ¿Se ha informado al paciente si ya reunió esta ocasión de posibilidades? ¿Se evita la prueba específica del paciente? ¿Se evita la prueba específica del paciente? ¿Por qué se le vende? Gracias.